Bienvenidos a la cocina de Norma. Los invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que cada que suba un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones. Es gratuito. Hola, el día de hoy les traigo una receta muy rica y súper rápida de preparar. Prepararemos mini pais de queso. Recetas de pais de queso como sucede en muchas otras ocasiones existen muchísimas. Hoy les comparto una de mis favoritas y deseo que les agrade. Empezamos con la receta. Lo primero que vamos a preparar es nuestra pasta base o costra y vamos a formar una fuente con 500 gramos de harina de trigo, un tercio de cucharadita de polvo de hornear, dos pizcas de sal, 50 gramos de azúcar. Mezclamos un poco. Formamos un huequito al centro y vamos a agregar 200 gramos de mantequilla. Estoy utilizando mantequilla sin sal y debe estar bien fría. Ya que si utilizamos una mantequilla a temperatura ambiente o más suavizada, no lograremos la consistencia arenosa que necesitamos. Con ayuda de una raspa como en mi caso o con un tenedor, vamos a trabajar hasta lograr una mezcla arenosa. Si lo desean también pueden utilizar sus manos, pero únicamente deben utilizar las puntas de sus dedos para evitar calentar la mantequilla y que se suavice demasiado. Así es como nos debe de quedar nuestra mezcla arenosa. Vamos a formar nuevamente nuestra fuente y vamos a hacer un hueco al centro y vamos a agregar dos huevos y vamos a comenzar a integrar todo. Poco a poco vamos a empezar a incorporar 100 mililitros de agua. Aquí también es muy importante que el agua esté fría. Si los huevos que utilizan son demasiado grandes, puede llegar a suceder que no necesiten agregar toda el agua. Eso es normal. Si lo desean, también pueden utilizar un procesador de alimentos. Ahí sería rapidísimo y solo con un par de toques su pasta estaría lista. Yo he querido hacerlo a mano porque no todo mundo tiene un procesador de alimentos y quiero que vean cómo se prepara muy fácilmente sin tener tantos electrodomésticos. Estamos realizando lo que también se conoce como una pasta quebrada. En este tipo de pastas nunca se debe amasar. Únicamente debemos trabajar a integrar los ingredientes. Listo. Así es como nos debe de quedar nuestra pasta base, costra o pasta quebrada. La vamos a dividir en dos porciones para que al extenderla sea mucho más fácil hacerlo. Y vamos a colocar cada una de ellas dentro de una bolsita de plástico. La vamos a refrigerar por al menos una hora para que tenga más consistencia y sea mucho más fácil extenderla. Estos son los pequeños moldes para pie que yo voy a utilizar. Este es de aluminio y tiene un diámetro de 10 centímetros. Los he comprado en el mercado de la Merced en la Ciudad de México. Son bastante económicos y si los cuidas te durarán por muchísimos años. Estos son desechables y tienen un diámetro de 9 centímetros. A pesar de ser desechables, si al lavarlos eres muy cuidadoso, te pueden servir para varias ocasiones. Estos que te muestro los he utilizado por al menos 5 veces y están en perfecto estado. Los pueden encontrar en las tiendas de artículos para repostería o en algunas tiendas de materias primas en México. Utilicen los que más les agraden o que se adapten más a su presupuesto. Pasado el tiempo de refrigeración, vamos a sacar una de las porciones de nuestra pasta base. Espolvoreamos un poco de harina en nuestra mesa de trabajo y con ayuda de un rodillo vamos a extender. El grosor puede ser al gusto de ustedes. A mí me gusta una base delgada, ya que al comerla, al menos para mí, es más agradable. Pero todo es cuestión de gustos. Al empezar a extender la pasta, les costará un poquito de trabajo porque está bastante fría, pero poco a poco irán extendiéndola con facilidad. Al estar extendiendo, traten de que su mesa esté enharinada para que la pasta no se nos quede pegada. Cuando tenga el grosor deseado, con un cortador un poco más grande que el molde que vayamos a utilizar para nuestros mini-pais, vamos a cortar círculos. Enharinen un poco el cortador antes de utilizarlo para evitar que se quede pegado a la pasta. Retiren los sobrantes de la pasta y resérvenlos por un momento. No debemos amasarlos. Vamos a tomar cada uno de los círculos y vamos a forrar nuestros moldes. Vamos a darles forma suavemente con ayuda de nuestros dedos. No es necesario engrasar los moldes antes de colocar la pasta base o costra. Con la cantidad de mantequilla que lleva la receta, se desmoldan con facilidad. ¡Gracias! 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 Los sobrantes que reservamos solo los vamos a juntar, no debemos amasarlos. Y vamos a continuar de la misma manera hasta terminar con toda esta porción de pasta. Cuando terminemos, sacamos la segunda porción de pasta que aún tenemos en el refrigerador y vamos a extender de la misma manera hasta terminar con toda la pasta y forrar todos nuestros moldes. Se estarán preguntando por qué es que no debemos amasar en esta pasta. El motivo es que queremos que nuestra pasta quede con una textura de galleta. Si amasamos, desarrollaremos el gluten y ya no nos quedará con este tipo de textura. Listas nuestras bases. Ya tenemos forrados todos nuestros moldes. La receta rinde para aproximadamente 19 piezas de este tamaño. Las reservamos por un momento y empezamos a preparar nuestro relleno. En el vaso de la licuadora vamos a colocar 8 yemas de huevo. 580 gramos de leche condensada. Aproximadamente es una lata y media. Y agregamos 380 gramos de queso crema. Si lo desean de manera opcional, también pueden agregar una cucharada de esencia o extracto de vainilla o ralladura de limón o de naranja. Y vamos a licuar perfectamente. Listo. Así es como nos debe de quedar nuestra mezcla de queso crema. Vamos a verterlo licuado en un recipiente grande y lo vamos a reservar por un momento. Vamos con el siguiente paso. En el tazón de la batidora vamos a colocar 8 claras y vamos a trabajar con batidor de globo hasta que estén firmes. Les dejo algunas tomas para que vean cómo va cambiando la consistencia de las claras. En este momento ya deben de tener precalentando su horno a 180 grados centígrados. Deben hacerlo por al menos 15 minutos para que cuando lleven su spice al horno, el horno ya esté a la temperatura adecuada. Así es como las necesitamos. Vamos con el siguiente paso. Vamos a mezclar las claras que acabamos de batir con la mezcla de queso que licuamos. Háganlo de manera envolvente e integren las claras en dos o tres porciones para que les sea más fácil hacerlo. Recuerden debe ser de manera envolvente pero con movimientos rápidos para que no se bajen las claras. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo. Así es como nos debe de quedar nuestra mezcla. Vamos a verter la mezcla de queso en los moldes que previamente forramos con la pasta base o costra. Como son pequeños, yo los voy a usar la mezcla de queso en los moldes que voy a usar. he colocado en una charola para horno para que sea más fácil manipularlos al llevarlos a hornear los vamos a hornear a 180 grados centígrados por aproximadamente 25 minutos recuerden que el tiempo varía dependiendo del tipo de horno que estén utilizando así como también del tamaño que realicen sus pies después de 25 minutos en el horno este es el resultado los vamos a colocar sobre una rejilla para dejar enfriar por algunos minutos cuando estén un poco más fríos los desmoldamos y dejamos enfriar completamente sobre la rejilla como podrán apreciar a pesar de que no engrasamos los moldes se desmoldan con facilidad si desean preparar una menor cantidad pueden dividir la receta a la mitad sin ningún problema terminamos es una receta muy rica y sobre todo muy rendidora esta receta al igual que más de 400 las podrás encontrar escritas en mi blog la cocina de norma te dejo el enlace en la cajita de descripción así como los enlaces a todas mis redes sociales si esta receta te gustó te invito a suscribirte a este canal es totalmente gratuito nos vemos en el próximo vídeo gracias por la visita nos vemos en el próximo vídeo